Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Estoy tan enamorado de esa negra preciosa Que cuando se va de casa, que triste me pongo ¡Panchos, panchos, 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 panchos! Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Estoy tan enamorado de esa negra preciosa Que cuando se va de casa, que triste me pongo ¡Ay, ay, ay! Esa negra vida que me tiene loco Que me coge poquito a poco Esta negra vida que me tiene loco Que me coge poquito a poco ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Esa negra vida que me tiene loco Que me coge poquito a poco Esa negra vida que me tiene loco Que me coge poquito a poco Que me coge poquito a poco ¡Pensanero! ¡Pensanero! ¡Eso es su brillo! ¡Pantón! 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 ¡Panchos! ¡Pantón! 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 En un pueblo habitado no sé por qué ¡Vi su danza de Molino Vermo B차ez! En el pueblo lo llamaba Negro José, amigo Negro José Mucho amor cantante a Negro José, en el color de la noche sobre la piel Estoy feliz, canto, canto, pico, soy amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José, que eres diablo pero amigo Negro José, tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo porque sé, amigo Negro José Con las palmas todos saben Arriba las manos todos, arriba, sí, sí Expo y félix, canto, pianto, mi yo soy él Amigo Negro José Amigo Negro José Esa guitarrita Pachos, 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 Pachos Al ritmo de los chivales alegres vienen cantando, alegres vienen bailando, negritos de la franciscano Con tu una fe y devoción, llevando en el corazón, corazón celestidad, corazón celestidad, corazón celestidad, corazón celestidad Llegando en el corazón, corazón celestidad, 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 corazón celestidad ¡Gracias! 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 Quiero saber que queda el recuerdo dentro de mí Que he dejado yo cuando partí Pequeña flor, tu vida y mi vida, muriendo más Pequeña flor, tu vida y mi vida, muriendo más Muriendo más, dejando un altar dentro de mí Muriendo más, dejando vería la soledad Veo que sin alma dentro de mí Seguimos, seguimos señores Quiero ver las palmas arriba A ver, vamos A ver, son pasitos originales Donde estamos quebran en Huachacaña A ver, ese tínquo y especial, vamos El pasito original Porque nosotros somos Los Tayas Bolivia ¡Oh, oh, oh, oh! Ella con orden un cocinón Que se ha marchado a las Europas Se fue buscando su destino Así que ha cantado de las coplas Con su charango se fue feliz Se acabó en otra ¡Hasta flamé y tú! ¡Hasta flamé y tú! ¡Hasta flamé y tú! ¡Vamos por ti y llego hasta París! ¡Salud, salud, salud, señores! ¡Hasta flamé y tú! ¡Charanguito como suena! ¡Tuf! 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 El chango norte fue tóxido Después de amar de maravilla Veré que se rompe su destino Porque así en la gaca y milla Le haces agregado cínditos Un húbrico y otro típico Pero de verdad no es típico Fue ese problema polúrico 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 Siempre, 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 siempre Siempre, siempre, siempre te la parís Nunca, 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 nunca ¡Ay amorosa palomita! ¡Hey! ¡Ay amorosa palomita! 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 Soy de aquel, a ver cómo dice, pueblo de las flores, el valle andaluz bañado de luz, hebreo de colores, el valle andaluz bañado de luz, hebreo de colores. Viva, viva el implorido, escarante amor, hermosas en flores, supervenido, escarante amor, hermosas en flores, supervenido, por el monto Méndez, que nació en mi pueblo, canto con el alma, la chapa, 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 la chapa. Viva, 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 v ¡Gracias por ver! 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 Y gracias a Dios, soy soltero, mi vital, soy soltero ¿Qué les importa si me alegro, si me emborracho es con los tallas? ¿Qué les importa si me alegro, si me emborracho es con los tallas? En esta banda, en la otra banda, la alegría es la que manda, va a tu mitad En esta banda, en la otra banda, la alegría es la que manda, va a tu mitad ¡Clavelito, clavelito! Medellín, de la noche a la mañana, ya no me has de ver ¡Clavelito, clavelito! Ya no me has de ver, maldita Medellín, ya no he de volver Y en la puerta de tu casa, ya no me has de ver Medellín, ya no he de volver Y en la puerta de tu casa, te hace sentirás ¡Clavelito, cavelito! A ver, todos sabemos de esta canción, yo sé Desde la rotonda vengo Desde la rotonda vengo, palomitay Solamente por quererme la insumidita Se va y se va, ahí sabe el mío se volverá Solamente por quererme la insumidita Se va y se va, ahí sabe el mío se volverá Mi corazón ahí lo quieres, palomitay Si quieres matarlo, quieres que la insumidita Se va y se va, ahí sabe el mío se volverá Si quieres matarlo, puedes que la insumidita Se va y se va, ahí sabe el mío se volverá Eres hora ¡Gracias! 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 Muchas gracias por todo mi gente Nos despedimos Sus amigos nos callas Muchas gracias por todo Lo queremos mucho Muchas gracias Ahora sí se acabó, se acabó Ahora sí yo creo que sí se acaba Muchas gracias 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 Gracias.